Movilista, pero como les dije al principio, el señor... Jorge... Bueno, señor. El señor Landara estuvo hablando de mí, parece, nuevamente. Me enteré de casualidad porque estaba entrando al canal y una cámara me paró diciendo que estuvo diciendo no sé cuánto tipo de cuántas cosas sobre mi persona. La verdad, yo digo, primero pensaba. Digo, ¿qué pasó? Digo, claro, ya lo de Mirko se agotó. Digo, no le queda tema. Entonces, digo, se mete conmigo otra vez con mi sexualidad o lo que él piensa de mí. La verdad que, Jorge, lo que vos pienses de mí me tiene totalmente sin cuidado. Lo que sí yo creo o lo que yo pienso de vos es que sos un cagón, que eso es lo más importante. Porque vos te pases... Se te cayó la boca hablando de Cristina, del gobierno. No has parado de decir cosas. Ahora el país está a punto de explotar. La gente no tiene para comer. Se está quejando. Está todo aumentando. El dólar por las nubes, el FMI. Tenés mucho tema para tratar y venís a hablar de mí. O sea, la verdad, hipócrita. Y casi como se nota, ¿sabes lo que se notan? Los sobres, ¿entendés? Porque sos así. ¿Te pagan y te callás la boca vendría a ser? Eso es peor. Ser cagón. Porque yo tengo mi sexualidad con la frente bien alta. Mirá cómo te lo digo. Orgullosa de lo que soy. Sí, soy Florencia de la B. O Flor Trinidad, como dice mi documento. Mujer trans. Besito querido, ¿ok? Porque soy una mujer trans. Así, con la frente bien alta. Y vos sos un cagón. Eso es lo que sos, ¿ok? Y no hablás de las cosas que tenés que hablar. ¿Le tenés miedo a Macri? ¿Le tenés miedo a todo este gobierno? ¡Ja! Mirá cómo te digo. Le hago el pelo y me voy. Contenta a mi casa. Así. ¡Gracias! 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 Gracias.